Tipos de requerimientos Bueno, ahora es tiempo de profundizar en los tipos de requerimientos. Recordemos que los requerimientos son solicitudes que le hace un cliente de manera formal a una empresa. Existen muchos tipos de requerimientos e incluso según la actividad económica de una empresa también se pudiese generar tipos de requerimientos muy específicos. Sin embargo, a nivel general pudiésemos hacer mención a los que más se utilizan a nivel de las compañías. Los informativos, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones conocidos comúnmente como PQRSF, los requerimientos de tipo soporte técnico, los pedidos, las televentas, el tema de cobranza y los sondeos. Vamos entonces a profundizar en este momento en las PQRSF. ¿Por qué? Porque de alguna manera son el grueso dentro de los requerimientos que llegan a una compañía y adicional porque estos tienen inmerso un componente legal que en caso de no realizarse ni gestionarse de la manera adecuada puede llevar a la compañía a varios tipos de multas y sanciones económicas y también a impactos a nivel reputacional. Miremos entonces. Como se mencionaba previamente, las PQRSF, antes incluso solo llegaba hasta PQR, hace alusión a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Como mínimo, una empresa debería garantizar que tenga un procedimiento adecuado para la recepción y tratamiento de las peticiones, quejas y reclamos. Las sugerencias y las felicitaciones ya son un componente opcional. Sin embargo, es una muy buena práctica que una compañía le realice seguimiento tras habilidad a las 5 en mención. Comencemos entonces detallando sobre las peticiones. Petición viene de pedir, solicitar. Por tanto, el fin último de una petición es justamente obtener información. Cuando los clientes llegan a una compañía con un tipo de peticiones porque le están solicitando a esta, información sobre algún producto, proceso, persona o algo específico que necesita de la compañía. No se pueden ver como algo negativo porque es una circunstancia en la presentación de peticiones absolutamente normal dentro de la gestión de las relaciones con los clientes. Ahora bien, lo que de pronto ya no es tan positivo ni tan normal son las quejas. Cuando nosotros en el largo popular nos quejamos de algo es porque sentimos un dolor. Y esta concepción también se lleva al mundo empresarial. Una queja es la manifestación que nos hace el cliente cuando tiene un problema, una dificultad o una inconformidad. Sin embargo, esta situación que tiene el cliente está más relacionada con la empresa, con su personal o con los procesos. Es decir, vamos a hacer mención a queja cuando no está directamente relacionada con el producto que presta la empresa o si es una empresa de servicios con el intangible. Los reclamos son incluso lo más negativo que pudiese tener una empresa a asociar las relaciones con los clientes porque los reclamos si tienen una estrecha relación con específicamente ese producto bien tangible o servicio intangible que presta la compañía a sus clientes. Cuando nosotros estamos escalando como clientes un reclamo a la compañía, significa que algo con ese producto que adquirimos está fallando. También los reclamos, sobre todo en las empresas de servicios, están totalmente asociadas con lo asociado a la facturación. Entonces, en resumen, pudiésemos decir, conservando un poquito lo que veníamos viendo previamente, que las peticiones son solicitudes para obtener información, las quejas son esos dolores que los clientes sienten y que le hacen saber a la compañía respecto a la empresa, su funcionamiento, a su personal. Y que reclamo entonces estará directamente relacionado con el producto. Es muy importante entender esta diferenciación porque se verá posteriormente, dependiendo del tipo de requerimiento, petición, queja, reclamo, tendrá una forma de tratamiento diferente e incluso unos tiempos de respuesta también diferentes. Por ello es importante desde el concepto entender la diferencia entre estos términos. Posteriormente entonces surgen las sugerencias dentro de los sistemas de gestión de calidad y entendiendo que la misión de las empresas es siempre tratar de estar implementando la mejora continua. Las sugerencias entonces surgen como aquello que el cliente le manifiesta en la empresa, entendidas estas como ideas, opiniones, propuestas, acciones de mejora o algún aspecto que el cliente considera que puede mejorar el desempeño de la compañía. Las sugerencias son muy bien valoradas porque el hecho de que un cliente se tome el tiempo, el trabajo de presentarle una sugerencia a la empresa significa que hay un grado de involucramiento alto. ¿Qué significa involucramiento? Significa que este cliente tiene cierta relación con la empresa y por eso le importa que la empresa esté mejor y que mejore de esta manera su desempeño. Entonces las sugerencias siempre las deberá ver la compañía y también todas las personas, incluidos los agentes del servicio, como una forma muy positiva de relación de los clientes con la compañía. Las felicitaciones, las felicitaciones son lo más positivo, quizás lo que no más vemos necesariamente en las compañías porque dentro de nuestro comportamiento del consumidor usualmente estamos relacionados y estamos dados por nuestra conducta humana a siempre manifestar primero lo negativo y quizás no muchas veces lo positivo. En este orden de ideas, las felicitaciones justamente hacen relación a eso bonito y es un acto formal que hace nuestro cliente para dar a conocer desde su óptica qué está haciendo bien la empresa. Se puede felicitar a la compañía como tal, a un proceso de la compañía o a una persona. Es decir, yo como cliente le podría decir, empresa SENA, te felicito porque estás formando aprendices en temas de alto interés para las compañías. O podría decir que el proceso de gestión de la formación profesional es muy buena en el SENA o podría felicitar a la profesora, a la instructora Diana Jaramillo porque es muy buena en lo que está haciendo. En este orden de ideas, es importante siempre tener presente que la felicitación va a tener una connotación positiva y que va a estar asociada tanto a la empresa, a los procesos de la empresa o incluso a personas específicas o incluso eventualmente ante una situación. Felicito a la empresa por cómo reaccionó ante la coyuntura COVID-19 con sus clientes. También pudiese pasar esto. Podríamos entonces resumir que las peticiones no van a ser ni buenas ni malas porque simplemente son requerimientos de información para la empresa que hacen sus clientes. Las felicitaciones sí van a tener una connotación positiva al igual que las sugerencias porque nos van a llevar a nosotros al interior de la compañía a saber cómo podemos hacer mejor las cosas y que lo que la empresa debería tratar de minimizar o hacer cada vez más pequeño son las quejas y reclamos que nos presentan nuestros clientes. Porque como ya vimos, las quejas y reclamos son una materialización de que algo no está funcionando bien y por ende de una insatisfacción de nuestros clientes. No obstante, cualquiera de esos cinco conceptos, petición, queja, reclamos, sugerencia, felicitación, al final siempre deberán ser vistos por la empresa como una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De hacer mejor las cosas y por supuesto de entablar mejores relaciones con los clientes y de largo plazo que al final del día será el gran objetivo de la compañía con sus clientes. Clientes satisfechos, fidelizados y que permitan la sostenibilidad en el tiempo de la compañía. Esperamos entonces que con estas definiciones haya quedado muy clara la diferencia entre requerimientos y estas cinco variables específicas que siempre están hablando mucho en las compañías. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones más conocidas como PQRSF. Gracias. Gracias. Gracias.